Bueno, disculpenme el desorden, pero es que estoy empacando y les llegó la hora a los libros. ¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario. Hace algunos días les conté en este video que me voy tres meses para Francia y llegó la hora de guardar los libros que me voy a llevar. Son estos 10 libros recomendados que algunos ya los leí, otros los voy a leer en los próximos meses así que quédense en este video para que se entere cuáles son y por qué ustedes también deberían de considerarlos como una próxima lectura. Bueno, empezaré contándoles los libros que me tengo que llevar porque los voy a leer para mi club de lectura y el primero es Casa de Furia de Ebelio Rosero, que es la lectura elegida para Julio. Ebelio Rosero es uno de mis escritores colombianos favoritos sobre todo porque creo que es el que mejor usa el lenguaje. Este hombre escribe de una manera opulenta y precisa. El lenguaje en él tiene un peso muy especial y realmente creo que esta novela llega, según él mismo, a su nivel más alto. Casa de Furia es su última novela y narra una hecatombe épica en una fiesta en una casa en Bogotá durante la década de los 70. Esta fiesta, que podría interpretarse como un microcosmos de lo que ha sido Colombia en las últimas décadas, se convierte en una trágica comedia llena de intriga y drama, con secuestros, asesinatos y más. Y yo tengo muchas ganas de leer esta obra porque en una entrevista que vi recientemente, Ebelio Rosero dijo que esta obra era la culminación de sus indagaciones literarias, estéticas y sobre la violencia en Colombia. Dijo también que obras anteriores suyas, como Los Ejércitos o En el Legero, eran el preámbulo a esta novela. Así que, si Los Ejércitos me encantó y me pareció una factura literaria grandiosa, de hecho ganó el premio Tusquets de novela, no me quiero imaginar cómo será Casa de Furia. Si les interesa leer el libro conmigo, pueden inscribirse al club de lectura aquí. Empezamos el 11 de julio, son cupos limitados, así que si se antojan, si quieren vivir esta historia conmigo y comprender un poco más del universo literario de este libro, pues ahí los espero en el clip. Y el siguiente libro que me llevaré es el que leeremos en agosto en el club de lectura y es Luz de Agosto de William Follner. ¿Cómo les parece ahí pues nuestro detallito poético del título y el libro y el mes de lectura? Ese libro no lo tengo acá, quizá me tengo que conseguirlo en digital, pero es un libro que hace mucho tengo ganas de leer porque Follner es una de las influencias literarias más importantes de autores como García Márquez y de muchos otros del boom latinoamericano. Yo no he leído mucho Follner, me leí por ahí algunos cuentos y me intenté leer una vez El Río de la Furia, pero lo dejé, porque es un libro bastante complicado de leer y no lo recomiendan como primer acercamiento a Follner, pero este sí. Así que si ustedes también han tenido dificultades a leerla Follner, no hay mejor lugar para leer un libro complicado que un club de lectura, así que invitadísimos al clip en agosto. Empezamos a la primera semana de agosto creo, así que les voy a dejar el enlace para que se inscriban acá y de hecho les voy a dar el enlace a todas las suscripciones, a las membresías del CLE, donde ustedes pueden inscribirse hasta con 15% de descuento si se inscriben a varios meses, aseguran así el cupo y se ahorran algo de dinero. Allí pueden inscribirse tanto a mis clubes como los de Viole, que es una lectora mexicana muy experimentada en clubes de lectura y muy apasionada, que también dirige sus propias lecturas en el CLE, como por ejemplo en agosto, que ella va a leer El Tiempo de las Amazonas de Marvel Moreno, que yo quiero leer, en el que voy a participar, no moderándolo, pero sí participando y es un libro al que tengo muchas expectativas. ¿Por qué? Pues porque El Tiempo de las Amazonas de Marvel Moreno cuenta la historia de tres primas durante tres generaciones en París, donde descubren la libertad, el deseo, la sexualidad, la amistad y otros temas que son preocupaciones de la autora. Esta es la segunda y última novela de una autora colombiana que ha vuelto a renacer mucho, que ha sido republicada últimamente y que tengo mucha expectativa de leer precisamente por eso y porque, como dije, la novela ocurre en París y yo voy a ir en París, así que me encantaría rastrear los lugares de la novela y, bueno, ojalá se lo permita y pueda hacer allá un contenido en La Ciudad de las Luces. Y el último libro que me llevaré, que es del Club de Lectura de Septiembre, porque yo voy a estar hasta mediados de septiembre en Francia, es La Mitad Evanescente de Britt Bennett. De este libro me han hablado súper bien, la verdad, muchos lectores en los que confío bastante tienen muy buen criterio del libro y además miren lo que dice la faja, se los voy a leer. Una reflexión ambiciosa sobre la raza y la identidad. Es un bestseller número uno en la lista de más vendidos en Estados Unidos con un millón de copias vendidas y dice «Bennett nos invita a considerar el significado de autenticidad cuando nos enfrentamos con la discriminación por raza, color de piel, sexo u orientación sexual. ¿Qué precio pagamos por ser nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros decidimos escapar de lo que se espera de nosotros?» Britt Bennett ha sido considerada como la heredera de Toni Morrison y está puntuado en 4.2 por casi medio millón de lectores en Goodreads. Así que otra razón para llevarlo y meterlo a la maleta. Esos son los libros que me llevaré por el CLE durante estos meses que estaré allá, pero en octubre que ya vengo y en noviembre leeremos otros dos libros. En octubre será el ensayo El Periglo de Estar Cuerda de Rosa Montero y en noviembre Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez. Ya saben que les dejo el enlace en la tienda en la descripción para que se enteren también de los libros que leerá Viole, que son estos. Bueno, estos libros que acabo de mencionar son los de mi club de lectura privado, pero yo también tengo un club de lectura, digamos, lo público, abierto, que se llama Las Lecturas Conjuntas del Estante. El semestre pasado leímos libros buenísimos, pero hubo uno que por toda esta organización del viaje y todo en junio, pues no pude leer. Lo siento por anunciar tan tarde que esta lectura pasará de ser en junio a julio y es Bajo un Cielo Blanco de Elizabeth Colbert. Este libro fue recomendado por Bill Gates. La autora ganó un premio Pulitzer con otro libro llamado La Sexta Extinción. Este es un ensayo sobre cómo los humanos estamos creando la naturaleza del futuro. Es muy interesante, un tema muy relevante. Así que si quieren leerlo conmigo y con otros lectores ahí en Envivos en YouTube, pues inscríbanse acá a la lista de correos de las lecturas juntas, completamente gratis, como les dije, y descubrimos libros corticos, literatura o ensayos muy interesantes. Bueno, esa será la lectura conjunta de julio. La de agosto será muy buena, muy interesante, muy linda, muy tierna. Y será El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. La razón por la que lo elijo es que, bueno, yo he leído este libro varias veces, me gusta, y es que Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon, la ciudad a la que yo voy a ir. De hecho, el aeropuerto se llama como él. Y seguramente hay varias estatuas y varios lugares alusivos a la autoria a esta obra tan entrañable en la literatura, sobre todo infantil, pero también para un público mayor. Va a ser muy sencilla, por supuesto, y qué lindo sería que nos acompañara la lectura conjunta en agosto. Bueno, y el último de las lecturas conjuntas que me llevaré es Chiquitico. Esa es una de las razones por la que lo llevo. La segunda es que ya lo leí y tengo que hacer contenido de esta obraza. Esta la leímos en mayo en el Club de Lectura, perdón, en abril, en el Club de Lectura. Muy bueno, El Orden del Día, Eric Villar. Autor, Lyonés también, entonces por ahora lo llevo para hacer contenido allá y obligarme a hablar de este libro que me encantó y que narra la vida de varios empresarios alemanes, de grandes empresas como Siemens, como BMW y algunas otras que en su momento financiaron el partido nazi. Entonces cuenta un poco cómo fue esos eventos de la guerra en una narración muy interesante. Me encantó, así que me lo llevo por eso. Y el siguiente que me llevo es, por supuesto, la lectura conjunta de septiembre. Un libro que me enamoró por el título. Desde que lo vi yo dije, pues yo quiero leer ese libro. Y se llama Trajiste Contigo el Viento, de Natalia García Freire. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Que se enamoran y quieren leer un libro simplemente por ese título tan genial que tiene. Eso lo pregunté en mis redes sociales, en el Instagram estos días. Por cierto, sí que man ahí, arroba al estante literario. Y quiero repetir acá la pregunta para que me cuenten en los comentarios si les ha pasado que se enamoran de un libro solo por el título y además que nos digan cuál. Y así nos recomiendan títulos y libros bien interesantes. Bueno, y por último, lo siguiente que me llevaré no son precisamente libros. Digamos libros como objetos. Ah, se me cayó. Y es el Kindle y el celular donde tengo las aplicaciones de audiolibros. Lo bueno del Kindle es por supuesto que es muy versátil y además es muy genial para cuando uno está en largos viajes en avión porque la luz que tiene integrada pues facilita la lectura y no molesta a los vecinos. Yo me empecé a leer hace algunos días Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Es un libro muy cortito, está muy interesante. Así que quiero terminármelo en el largo viaje que me espera. Lo otro que va a llegar, ya les dije, es mi celular con las aplicaciones de audiolibros. Tengo Storytel y Audible. En Storytel me estoy escuchando todavía la serie de Harry Potter. Me la escucho de vez en cuando. Me encanta, narrada por Stephen Frye. Y en Audible me estoy escuchando un libro que se llama The Membership Economy. A mí me gusta mucho escuchar audiolibros de empresa. Es generalmente lo que escucho en este formato o biografías. Así que eso es lo que me acompañará en esos momentos en donde estoy cocinando, arreglando la casa, viajando. Y bueno, muy feliz por eso también. Estas son pues las historias, ideas y personajes que me acompañarán en esta aventura de tres meses por Francia en la que por supuesto quiero que me acompañen. Porque habrá contenido muy interesante. Haré reseñas, tutoriales y visitaré lugares muy literarios como librerías en Lyon, en toda Francia, los lugares donde vaya. Lugares donde nacieron escritores. Por ejemplo, Nantes, donde nació Julio Verne y ese era el primer contenido que haga la próxima semana. O donde murieron, en los cementerios de París. Esa idea me la dio una suscriptora. Muchas gracias a ti. Y también otras personas me han dicho que sería muy interesante, así que lo haré. Les dejo entonces por acá el botón para que no se pierdan nada de ese contenido y un video sobre seis libros, cinco libros, altamente recomendados que recitaron en las lecturas del primer semestre de mi club de lectura. Nos vemos entonces en el próximo video y hasta entonces... Mucho entonces. Buena lectura. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!